Hola, yo soy Antonia, Antonia Salazar, tonita para todos ustedes. Y soy candidata a disfrutar o legal por el distrito número 11 de Cantepeco. Sí, soy nueva en la política. Pero eso no quiere decir que no esté entrada en toda la problemática que existe y que tenemos. Ojo con eso. Mi suplente se llama Aola Vanessa Torres. Y juntas queremos legislar para ti, para que esté todo bien contigo y tu familia. Traemos iniciativas para que desde preescolar hasta preparatoria, tus hijos cuente con un psicólogo para su buena salud mental y sobre todo emocional. Para que desde preescolar cuenten con educación financiera, que es muy importante hoy en día para que ayuden en los negocios, familiares y para que tengan un futuro más próspero y seguro. No por eso nos estamos olvidando de las cosas importantes que tú y yo sabemos. Una es el agua, que nos hace mucha falta. Dos es la basura. Y tres, nuestra seguridad. La seguridad con... Es... Gracias.